silva estudio de belleza y uñas 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes peinados tintes mechas extracción de color tratamientos faciales y capilares así como aplicación de uñas french natural y cristal además manejamos paquetes para novia y 15 años visítanos en calle aquile cerdán número 19 segundo barrio en huejotzingo citas a los teléfonos 227 107 23 00 y 27 619 07 silva estudio de belleza y uñas continuamos con más de la información preparada para este 8 de octubre el lunes inicio de semana en lo correspondiente al octavo distrito y a nivel estado edil electo de coronango buscará recuperar el servicio de agua potable antonio teucli cuaucle presidente electo por movimiento de regeneración nacional morena dio a conocer en entrevista que su administración buscará recuperar el servicio de agua potable así como ampliar la red de drenaje y alcantarillado pero además buscará poner en funcionamiento una planta de tratamiento que se encuentra en total abandono para así mejorar la calidad del agua asimismo teucli cuaucle anunció la creación del sistema operador de agua potable de coronango el cual dijo se encargará de abastecer sólo a la zona urbana de misiones de san francisco y parte de ococlán pues aseguró que en la cabecera san antonio mihuacán santamari san martín soquiapan y en más del 80 por ciento de san francisco ococlán se cuentan con pozos por lo que no será necesario que se abarquen estas últimas zonas sin embargo de manera general aseguró que habrá un verdadero y profundo cambio para bien de todos los habitantes de coronango en otro de los municipios autoridades de chocla anuncian cese de atención hasta entrada de la siguiente administración antes de entregar la administración al nuevo gobierno de chocla de san miguel chocla las autoridades en turno encabezadas por miguel ángel hernández ramírez dieron a conocer mediante un comunicado que circula en las redes sociales que será hasta el día 15 de octubre cuando la ciudadanía podrá acudir nuevamente a la presidencia municipal a solicitar cualquier servicio ya que la administración 2014-2018 sólo brindaría servicio hasta el pasado viernes 5 de octubre a excepción de los casos relacionados a actas de defunción el cual será permanente así es que tómenlo en cuenta para que no acuda en balde a solicitar o algún servicio de oficina del gobierno de chocla saliente en otro de los temas definen en comunidad de chalincintla y en general de san nicolás de los ranchos puntos de reunión en caso de evacuación por el popocatépetl el pasado viernes 5 de octubre ante la constante actividad del volcán popocatépetl personal de la dirección de prevención de desastres de protección civil estatal se reunió con autoridades de la junta auxiliar de santiago chalincintla y de san pedro llancu y tlalpan así como de la cabecera municipal san nicolás de los ranchos con la finalidad de definir los puntos de concentración de personas en caso de que fuera necesaria una evacuación por la actividad del coloso en donde pobladores mostraron también su interés para reconocer y saber de qué manera actuar ante una situación de tal magnitud en otro de los municipios seaspue continúa realizando acciones de limpieza en huejotzingo con la finalidad de continuar evitando inundaciones en diferentes demarcaciones del estado una brigada de la comisión estatal de agua y saneamiento del estado de puebla el seaspue llevó a cabo este día acciones de limpieza y monitoreo de rejillas pluviales en la calle aldama en el municipio de huejotzingo exhortando a su vez a no tirar basura en la calle y a barrer el frente de nuestra casa y o negocio y dentro de lo correspondiente a esta cabecera distrital aseguran en comunidad de huejotzingo camionetas usadas para el trasiego de combustible ilícito en acciones coordinadas para combatir el robo de hidrocarburo la secretaría de la defensa nacional sedena y la secretaría de seguridad pública llevaron a cabo el aseguramiento en la localidad de santa ana chalme melulco junta auxiliar de huejotzingo dos camionetas que transportaban siete contenedores con residuos de combustible mientras que en texmelucan ubicaron y aseguraron cinco camionetas que en conjunto trasladaban 1.500 litros por lo que todas las unidades y el combustible fueron puestos a disposición del ministerio público federal pues ahí la información correspondiente a algunos de los municipios que conforman el octavo distrito y de esta manera nos vamos de manera continua con un poco de la información o de la información más relevante correspondiente a nivel de estado y es que tony galli anuncia vacantes para poblanos en la semar como parte del convenio firmado en marzo pasado entre el gobernador tony galli y el secretario de marina vidal soberan sanz que concretó la sesión de 20 hectáreas en san jose chiapa para la construcción del centro de mantenimiento optoelectrónico de la armada de méxico la administración estatal extendió una invitación a las y los poblanos que aspiran a ingresar a dicha institución naval aunque la convocatoria se encuentra abierta para todos los puertos de la república mexicana al respecto tony galli destacó que la cita especial para los habitantes del estado será el próximo jueves 11 de octubre de 9 a 14 horas en las instalaciones de la bolsa de trabajo del centro integral de servicios angelópolis el cis ubicada en viaclis cayort edificio norte planta baja y para mayor información pueden llamar al 303 46 00 extensión 21 40 o visitar la página de facebook del servicio nacional de empleo puebla para que bueno pues todos los interesados conozcan la información y concretamente toda la documentación que deben de llevar por otro lado se ubica puebla como el estado con mayor producción de pera a nivel nacional en los últimos años se ha incrementado el cultivo de pera de perales en méxico y puebla es el estado con el mayor volumen de producción del fruto aunque michoacán obtiene mayores ganancias por cultivo pues sólo en 2017 alcanzó 46 millones de pesos por su producción de acuerdo con la secretaría de agricultura ganadería desarrollo rural pesca y alimentación la zagarpa gracias a sus propiedades es muy benéfica para las personas que buscan bajar de peso y para aquellos que realizan actividades físicas porque ayuda a fortalecer los huesos y a mejorar la digestión sin embargo no sólo el fruto es utilizable pues también sus hojas sirven para la elaboración de tés relajantes mientras que su madera se utiliza muchas veces para la elaboración de diversos instrumentos y son los municipios de huejotzingo chiaozingo claclau quitepec zacaclán y tesiuclán los principales productores de pera en la entidad poblana además de municipios como xutetelco calpan tecuanipan soltepec tochimilco texmelucan y domingo arenas y para ir cerrando con nuestra información dentro de este bloque detienen en puebla presunta banda de extorsionadores del transporte público de acuerdo con los reportes iniciales policías vigilaban la intersección del bulevar 5 de mayo y la calle 14 oriente cuando se percataron de que un grupo de personas exigían dinero a diversos choferes del transporte público que circulaban por la zona por lo cual los elementos municipales detuvieron a esta presunta banda de extorsionadores en la zona del barrio del alto de los cuales 6 de los 8 detenidos contaban con antecedentes penales y fueron puestos a disposición del ministerio público para las investigaciones correspondientes y por supuesto ahí tiene usted las imágenes de estos presuntos extorsionadores que si de alguna manera usted los llega a reconocer pues bueno pues también acude a presentar su denuncia para que se le dé continuidad a estas acciones emprendidas por los policías de lo que es puebla capital de esta manera pues bueno cerramos con nuestra información en este inicio de semana en este 8 de octubre de 2018 por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión recuerda seguirnos en redes sociales nos encuentra principalmente ahora en youtube y en facebook como garco producciones para que conozca de la información más relevante que se genera con el paso de las horas en lo correspondiente por un lado a la región clascalatex melucan y por otro dentro de lo que es el octavo distrito a nivel de lo que es el estado de puebla así como de aquella información a nivel estatal esto ha sido todo por esta ocasión aquí en noticias al día lo esperamos en nuestra siguiente emisión un saludo